Vamos a desarmar esta pasarela, entre tanto, Elena nos va a deditar con una canción en la que yo me voy a permitir, no sé qué, colar en la canción de ella, de cuando hacía su espectáculo, Mina, que cosa seis se llamaba el espectáculo, ¿no? Sí. Uy, qué fuerte, dije sí. No se peleen, por favor, ¿eh? Yo tenía un micrófono acá, está, muy bien. La canción es Parole, 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 y contaba con un galán, en principio era italiano, después aquí lo hiciste con Diego Reinhold, hoy no había quien y me tocó a mí. Cambia un poquitito las palabras, si no te molesta. Yo soy un poco más intenso que Reinhold, ¿eh? Bueno, vamos a ver. ¿Te la bancás? Sí, claro. Dale, alargamos entonces. Que cosa seis, 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 purga, excitante, no cambi mai, no cambi mai, no cambi mai, no cambi mai, cazzo quanto sei bela, proprio mai, mordimi gatti, no mai, ti può fermar, Chiamami, passione, dai, già che ci sei, Benjamin, piccola bestia, cazzo, caramelle, no me voglio più, le lune di grilli, normalmente mi tengo a tu sveglia, mentre io voglio dormire e sognare, Prendi del porto. 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 y una rosa divina, muchas gracias muy bien muy bien es un plasio plasio, el mío bueno, pero era así esta también si, si, muy bueno muy bueno y yo creo que fui un poquito más grosero que ustedes por suerte la digo en italiano la mayoría no entendió pero bien, muy bien bueno, ¿cómo están todos? ¿bien? me va a ir bien